También les comentaba yo de que el día 12 vamos a estar en Washington, nos vamos a entrevistar con el presidente Biden y vamos a suscribir acuerdos muy importantes para el pueblo de México y para el pueblo de Estados Unidos, para las dos naciones, porque hay muy buena relación con el presidente Biden, muy buena relación con el presidente Biden y es una relación política y es una relación entre gobiernos que tenemos que actuar de manera responsable en beneficio de nuestros pueblos, pero también es una relación de simpatía. Yo le tengo simpatía al presidente Biden y lo considero una gente buena y siempre va a contar con nuestro apoyo y con nuestro respeto. Entonces, va a ser muy buena la reunión. Para los pueblos tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos mutuamente. Una de las propuestas que llevo es precisamente lo de un plan de ayuda mutua para enfrentar el problema de la inflación. Esa es una propuesta.